Después de muchos años, los premios de comercio, porque van a reconocer precisamente las mejores prácticas en el mundo del comercio, los comercios más competitivos, los comercios más modernos, y bueno, pues yo creo que todavía el comercio en Castilla y León es un sector muy importante. Tengo que decir que hay más de 24.000 empresas en el sector del comercio, además de... es un sector muy importante porque el volumen de ventas es 11.000 millones, estamos hablando, y da trabajo a más o menos unas 91.500 personas según la EPA. Por lo tanto, hablamos de un sector que representa casi, no llega al 10% de toda la población ocupada de Castilla y León. Además, es un sector que está resistiendo porque se ha visto influido por dos circunstancias. Una que nos afecta a todos, que es el cambio tecnológico, la necesidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías, los problemas que acarrea también esas nuevas tecnologías por la compra que se puede hacer por Internet, y también es un sector que ha sufrido la grave crisis económica, como todos los sectores, y que gracias a la recuperación de la economía, pues lo que se pretende es también se recuperen las ventas, se recupera el consumo. En definitiva, creemos que este sector, con estos premios, lo que vamos a reconocer a esos mejores comerciantes que han sabido aprovechar, precisamente en muchos casos, esas nuevas tecnologías y se han adaptado a los tiempos, o que han mejorado su imagen, o que, en definitiva, al comercio de proximidad. El comercio de proximidad, que aprovecho para decir que es un comercio que aporta valor añadido a la experiencia de compra, que te permite comparar, te permite ver, te permite tocar, te permite dejarte asesorar por el profesional del comercio, y por lo tanto, como digo, aprovecho para decir que hay que comprar en el comercio de proximidad. Hay datos que nos llevan a pensar que el sector no está mal. Hay un estudio hecho por Price, Waterhouse & Coopers, que creo que era en el año 13, cuando decía que el comercio representaba, más o menos, el 42% de los ciudadanos hacían, tenían una experiencia de compra presencial en una tienda a la semana, ¿no? Una vez a la semana iba a una tienda de proximidad. Bueno, pues ese estudio, que lo tengo, a una tienda física, en definitiva. Pues eso, en el año 2003 era el 42% y en el año 2017 es el 41%, o sea que realmente no ha bajado mucho, prácticamente las mismas personas que compraban en el comercio tradicional, pues siguen comprando. Bueno, les voy a dar la relación de los premiados que me parece importante. Hay uno por provincia y luego uno que es a nivel regional. En Ávila ha sido premiado Embutidos Ignacio Caro, de Sanchidreán, en Burgos La Lechería, de Miranda de Ebro, en León Audioóptica Europa, en Palencia Muebles Dócar, en Salamanca Raquel Salay, en Segovia Supermercados La Salve, en Almazán, perdón, en Soria, Confitería Almarza, en Almazán, y en Valladolid, Quilarni. Y por último, en Toro, Ballesteros, Hananwain, en Toro, Zamora, como digo yo, Catas y Eventos. Y de todos estos seleccionados a nivel provincial, ha resultado elegido o premiado a nivel regional Supermercados La Salve en su supermercado de coca en Segovia. Y nada más, darle la enhorabuena a todos los premiados en esta tarde. Gracias por ver el video.